¡Aplausos! 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 Por la forma de espararse Para que ganas de peña Simboliza todo un pueblo ¡Gurana de cariño! ¡No podemos jugador! ¡Esa imagen es la mejor! ¡En la cancha como yo! ¡Uruguay, Felipe, Patión! ¡Cómo muera la pelota en corazón! ¡Cómo llora nuestra gente de emoción! ¡El mundo que se vivió sin olvido!